Cómo me gustan los cuadernos nuevos, es como el primer día de clase. ¿Viste cuando eras chico y empezabas las clases y decís, este año voy a hacer todo bien? La letra prolijí, los lápices todos con punta, los marcadores todos tapados. Decís, este año cuando me den la tarea la voy a hacer ese día. Insostenible. Y después como madre también, el primer día querés hacer todo bien, llevas a tu hijito todo peinadito, despiojado, con la mochilita impoluta, lo acompañás hasta la puerta del aula. Sí chicos, el primer día se acompaña el hijo al aula. ¿Conocés a los maestros? Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy la mamá, somos todos perfectos. Y es en ese instante cuando te cae la ficha de lo que está a punto de ocurrir. Volvieron los madrugones, preparar la lonchera, la intensidad de los chats de mamis. Decís, ay, ¿cuánto falta para que terminen las clases? ¿Cuánto falta? Tranquilos. Porque en Escudirido tienen una promo con un millón de pesos en premios para ayudarte a encontrarle la vuelta al cole sin que el cole te dé vuelta a vos. Participá de la promo y podés ganar premios todos los días.